Prefiero toda la vida que vuelvo a cualquier vagina a que ser trolo, ¿no? O sea, ojo con el yate de la campaña. Lo contradictorio puede ser el feminismo atrolazado, ¿no? Porque lo que te hace contrafuerza al esquema teórico de aplicación psicológica de la contundencia que genera en el inconsciente colectivo, es que cuando vos haces la campaña para que vuelva Cristina y que haya menos olor a huevo, si después haces un feminismo trolo, lleno de travestis, de trolos y qué sé yo, y contrarrestas toda la fuerza del primer punch, ahí haces cagar todo y por eso ganan los Bolsonaro, los Macri. Un error que yo detallé durante muchos años, lo detallé, pero me decían, eh, sos un putañero, te gustan todas, te gustan las mujeres, como si estuviera mal que me gusten las mujeres. No, putañero no soy, me gustan las mujeres que no es lo mismo. Pero bueno, en fin, es una discusión, una discusión muy, muy honda, además. Fijate que se prendió de onda, y encima rima.